Hasta en 500 pesos se conseguía el pescado en la mañana de hoy en el muelle de la ciudad. La subienda del producto atrajo a compradores. El producto pesquero está bastante económico. El pueblo de Barranca Bermeja se puede acercar, donde encuentra pescado es de 500 pesos, de 400, hay de 1000, según el tamaño que la persona desee, pero está económico, bastante económico. Puede acercarse aquí al muelle de Barranca Bermeja y disfrutar y deleitar la subienda que se hace todos los años. Las toneladas de pescado llegaban en canoa para ser vendidos directamente a quienes arribaron al puerto atraídos por el bajo precio del alimento. Está totalmente fresco, el pescado está fresco, de muy buena calidad, pueden venir y mirarlo a su gusto y deleitarlo. Dentro estoy dando 500 pesos, estoy dando 20 por 10 mil y 40 por 20 mil. Me va a dar el pueblo a comprar, caer y comer barata, hay bendición. La subienda de pescado, según los expertos, podría ir hasta mediados del mes de diciembre.